No quisiera tener que dejar de verte yo, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte, deja que encontrarme aquí en mi lugar, que ese eres tú. ¡Qué alegría, pueblo mío! ¡Qué lindo eres! ¡Qué alegría, pueblo mío! Muchos talleres, casa de bote, plaza central y la discoteca. Oye, lo mío de corazón me inspiro por tu belleza. Y el café que hace María, como le gusta a la clientela. Lo mío de corazón me inspiro por tu belleza. Tiene una fronda de Mercedes para el turismo y para lo que sea. Lo mío de corazón me inspiro por tu belleza. Hay que dejarse de bobería, pero mi pueblo es una belleza. Oye, lo mío de corazón me inspiro por tu belleza. ¿Dónde es? ¿En qué lugar? ¿Quieres? ¡Dímelo! ¡Cantando! ¡Ese es mi pueblo mío! ¡Cantando! ¡Ese es mi pueblo! ¡Ese es mi pueblo! ¡Ése es mi pueblo! ¡Qué lindo es mi pueblo, caballero, díselo! ¡Esa es mi tierra! ¡Esa es mi tierra! ¡Qué lindo es! ¡Esa es mi tierra! Un plecito así como el mío, no se lo gana cualquiera, oye. ¡Esa es mi pueblo! ¡Esa es mi tierra! Con su bovega, cafetería y las maestras de la escuela, que son bellezas. ¡Esa es mi pueblo! ¡Esa es mi tierra! ¡Ay pueblo mío, como te adoro, como te quieras por tu belleza! ¡Esa es mi pueblo! ¡Esa es mi tierra! Y para orgullo de todo el pueblo, todos los niños van a la escuela. ¡Esa es mi pueblo! ¡Esa es mi tierra! ¡Nos vemos pueblo! ¡Claro! ¡Ahorita mismo!